Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡Arre porque nos alcanzan! ¡Arre porque nos alcanzan! ¡Arre porque nos alcanzan! El mole, como les decía, el mole artesanal, ahí se ve espesito, ya ni se quiere acercar la cámara, no tengo tanta tierra, está espesito porque se hace en casa, este no se compra en la tienda, este es aquí artesanal, también por ahí cuando fuimos a Pano Cobra Cruz, ahí salía chocolate, ahí le echan chocolate, y acá bueno es más anjonjolí, cacahuate y todo eso, se ve espesito, este es el asado colorado colorado, ya vieron el ventarrón que se vino ahí, y se limpió la calle, porque había más tierra, se llevó toda la tierra el remolín, un remo ya, toda la tierra suelta que estaba se la llevó, sabe a dónde irá para, ya, así no estaba, había más tierra. Bueno, al cabo ahí compadre, el alome, a ver a cómo queda el carro, pero bueno que ahorita no lo van a, tengo que llegar a la banda. Un saludo, no tiene la cantidad de tienda, aquí compadre, ¿cómo se llaman? La pregunta es, ¿qué es? ¿Cómo se va? Bueno, vamos acercando. ¡Guay! ¿Puedo encargarlo conmigo? ¡Puedo encargarlo conmigo! ¡Puedo encargarlo conmigo! ¡Puedo encargarlo conmigo! ¡Puedo encargarlo conmigo! Gracias. 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 Caballito, que van a ver danza de los caballitos. Ahí nomás. Ahora juventud, ahora juventud. Listo. bueno pues aquí acaban de traer un arco como se le llama arcos arcos para la cruz que es la familia que viva ustedes que familia es la tradición casa por casa van son bastante los que van a grabar y va a grabar a traer van a dejar el arco su arco viene siendo como manda también mandas que dejan ahí ahora si a la santa cruz la familia coronado y muchas familias que van a dejar así que este arco a la santa cruz como por ahí decía que es como prendas como mandas y las veladoras que no pueden faltar no no Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Cuántos años se alentó? No sabría decirle, pero vivo en un tiempo. ¿Muchos años? Muchos años. ¿Y originario de Fía Licada? Sí, originario. Está bueno, pues ahí estamos con Donato Gómez y bueno, Donato Gómez, ¿verdad? De la Cruz. De la Cruz. Hola. 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 ¡Gracias! 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 ¡Yeah! ¡Gracias! ¡Gracias! y se van a quedarパ acá y otras para allá para que se, uno más, uno dando y lo que fuera si, uno sentado para que ya ahí bailen y ya lo subo para ellos y ya lo subo para ellos y entonces, bailan y ya lo subo para ellos órale, jugamos como están amigos, pues aquí seguimos en la encada como ya vieron hay danzas ya están unas allá, están otras acá y otras que acaban de llegar, ven hace tantito ¿te cuentes con los que no son del partido? ¿de dónde vienen ustedes compadito? Cerros Blancos amigos Cerros Blancos del municipio de Cerritos, San Luis Potosí ¿cómo se llama la danza? la danza Santa Cruz Santa Cruz, vamos ya lo que es del día y vienen desde el Cerrito, allá de Cerritos, San Luis Potosí y pues bueno, también a recibir la danza que está por acá y de aquí nos vamos hasta donde están bailando ahí en la Santa Cruz pues bienvenidos, Dios los bendiga mucho Dios los bendiga mucho y ya revo los alcanzan no quiere grabar mi hijo aquí estamos ahora sí que delincada Guadalcanza de San Luis Potosí y bueno, una danza de Cerritos que viene aquí la reciben la danza ¿cómo se llama usted la danza? Cerros Blancos ahí Cerros Blancos la danza de Cerritos ¿y ustedes? no son de Cerritos son de Cerros Blancos Cerros Blancos si digo, pero ¿ustedes cómo se llaman? Delincada 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 y bueno, aquí van a hacer el recibimiento Cerritos queremos los deportes voy a que grabar aquí porque no me voy a grabar al costado oye, porque acá están los delincada estos son delincada van a recibir a los de Cerritos Caderno ¡Vamos! Y bueno, aquí ya están juntas las dos danzas, la delincada y la de Cerritos, bueno, recibiendo, esto es lo bonito de las tradiciones, oye, esto es lo bonito de andar grabando, porque esto es nuestro México, el México bonito de los pueblos, de las comunidades, que se juntan también, siempre con la fe de Dios, y es algo muy, muy, muy bonito. Esperemos, tuve que grabar así, con el ser para, porque no quería agarrar bien, agarrando una aplicación así diferente, pero, aquí vamos grabando, la idea es grabar en vivo. Qué colorido, eh, esto es México, ya ven, qué hermoso que ve todo esto. Vellejo de la danza, que no puede faltar, y hazlo. Bueno, es el líder siempre. ¡Chelere! ¡Chelere! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué regal! ¡Cuánta tierra! ¡Gracias! El auto, el auto ¡Vamos de vuelta! ¡Vamos de vuelta! ¡Vamos de vuelta! ¡Gracias! Ya se gustaron las tres danzas Hay tres danzas Y aquí el trío tocando Y bueno, aquí las fiestas de la Santa Cruz De Lencada Guadalcázar, San Luis Potosí Fíjense nomás qué chulada Esto es México de colores Esto es México, estas son las tradiciones bonitas ¿Ven mi compadre? Se zapatea bien, mi compadre Va a bailar bien los guapancos también, mi compadre Mira, más chulada, esto es lo bonito Tres danzas juntas De Lencada y de Cerritos Vámonos, tres viejos ¡Uh! 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 ¡Ah! 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 Este regal que no para, mira no... ¡Ah! ¡Ah! Perdón, perdón ¡Gracias! 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 Bueno, vamos por el toro van los danzantes ahí vamos todos y vamos a traer el toro otra tradición también que danse por acá estos rumbos toro no voy a acornar porque le atacan muchos pies queso, lazos ¡Gracias! 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 y allí está el toro ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Está bien fuerte el sol! ¡Está bien fuerte el sol! Son tres danzas. Caballito y danzas a pie. Ahí viene todo el patrón. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora ya venimos al Póatoro... ¡Vamos! ¡Es una familia de apoyar! ¡Va el toro y va la Daniela! ¡Vamos! Una tradición que viene un Póatoro para llevárselo para allá para adentro El vento que es allá donde están plantando Ya no grabé tan vivo porque se me está apagando por lo mismo Está muy caliente el sol y me sobrecaché Y ahí vienen, ahí otro han agarrado Ahí viene, ahí viene, ahí viene el toro Ahí viene morro, ahí va Te toca a ustedes Ahí viene, ahí viene el toro Vámonos Ahí va la otra danza, ahí va la otra danza Se turnan para traerse el toro, para sacarlo Ahí viene, ahí van todas las danzas Estas son las tradiciones de nuestro México Señores Entre mucho crueldad Allá anda el toro, allá anda el toro, anda medio bravo, anda bravo Ahí anda atacando, allá anda atacando Anda bravo el toro Órale Anda Deja, ¿qué es cuenta? ¡Órale! ¡Órale! ¡Nada bravo el toro! 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 ¡Listo veros! ¡Para la mujer en caja irá! ¡Listo! ¡Minuta! Gracias. 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 Vamos a venir con una familia. Para que sí se voltea. aquí estamos con la familia que haga sánchez familia sánchez colorado saludo bueno aquí estamos formadas se les llama como arcos arcos aquí de la santa cruz y bueno aquí estamos con la familia coronado mira no más que bonitos arcos aquí estamos desde el encada guadalcazar ramí potosí y así empieza todo el día parte de la noche recogiendo arco viene siendo como unas mandas y bueno contentos de andar por acá mira más que bonitos arcos y 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 ¡Gracias! 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 Vamos a llevar los arcos al lugar de la Santa Cruz y vienen todos los gasezantes, San Joseca y Canoa Río Verde Aquí nos vemos recogiendo huertos de cera, aquí son arcos para la Santa Cruz y bueno, este es de poquita tierra Que bonita imagen, hay una foto, lo recuerdo Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video